Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Las doce y cuarto, las doce y cuarto de la noche. Hoy empieza el lunes, un buen comienzo de semana para ustedes día de mañana. He visto que esto que estoy haciendo aquí lo están haciendo todos. Espero que sepan por qué lo hago. Espero que sepan por qué se hace. Estaba toda la tarde esperando unos datos. Porque si ustedes me van a pagar por algún trabajo, ya saben que mis trabajos cuestan 50 euros, debo recibir yo, por cada trabajo. Y lo pueden contactar o podemos contactarnos a través del WhatsApp, el más 34 640 30 23 23. Estoy hablando mientras espero que la llama haga su efecto. He puesto la llama roja del amor, la llama roja del amor, del corazón, del sentimiento. De momento la llama está muy bonita. Y lo único que les pido, señores y señoras, aquellos y aquellas que vayan a pagar. Miren, una arañita apareció aquí. Pues ya fue. Es que me tienen que poner los nombres y apellidos de la persona a la que quieren que yo les lea la carta. Porque si no, no puedo avanzar el trabajo. Nombres y apellidos, lo importante. Mientras vas escribiendo y diciéndome soy fulano, fulana de tal, nombres y apellidos y así yo voy avanzando. Recordar que si pagan por Paypal, me lo mandan como GIF. Y lo pueden pagar por MoneyGround, por Western Junior y por Ria. Mira, Alicia, voy a dejar que la carta escoja el palo que será el chico. Se quedó atorado aquí. Él es el chico de copas. Él es el chico de copas. Realmente tiene un problema. Tiene un problema. No es normal lo que tú me estás contando. Más a más en tu estado. Vamos a hacer un trabajo de alejamiento de vicios. De separación. Pero quiero que presten atención porque este es diferente a lo que voy a hacer. Vendrán tiempos de prosperidad. Vendrán tiempos de prosperidad, Alicia. Alicia es un hombre que no existe. Hemos quedado en ese nombre. Lo que diga mi mano izquierda, eso será. Bien. Se va a resolver el problema. Entra y sale. Tiene amistades. De momento ha salido varón. Vienen momentos de... Tiene cambios de conducta. Tiene cambios de... Soluciona un problema y vuelve a la diversión. A la vida nocturna. No lo sé por qué. No. Su vida empieza muy temprano. Su vida diaria es muy alegre. Tiene oro en la cabeza. Y a su vez tiene carta de juicio. Tiene carta de escudo. Que eso es matrimonio, casamiento. Tiene carta de dinero. Sales tú a su vera. Y sales de cabeza. Sales de cabeza. Lo importante es que hayas salido tú. Que hayas salido tú. Eso es lo importante. Vamos a ver qué más sale. Sale hijo. No sé cuántos hijos tengas. Pero aquí de momento me sale uno y dos. Uno que está por venir. Un hijo que está por venir. Un hijo que está por venir. Ahora mismo hay problemas. Hay lágrimas. Hay lágrimas que van pasando. Hay lágrimas. Aparece una tercera persona. Hombre. No me sale mujer. No me sale mujer. Pero entra y sale. Tu chico. Entra y sale. Entra y sale. Él es tu chico. Este eres tú. Y aquí sale que entra y sale. Que va y viene. Piensa en un viaje. No sé si él viaja. Aquí hay una mujer. De pelo oscuro. Alegre. Alegre. Le soluciona problemas. Incluso hasta dinero. Pero son eventualidades. Porque le marca la casa para regresar. Acá le marca cartas de traición. Mira sale otra mujer. Alegre. Que son solución de problemas para él. Alegre. Incluso paga. Problemas. Ay maldita. Mamita. Se cayó la cartita. Y sale una tercera mujer. Definitivamente es lo que tú dices. Es un hombre que si bien es cierto. Tú estás a su lado. Y viene un hijo. No sé si hay más hijos. Pero. Sale rodeado de mujeres. El trabajo que vamos a hacer es. Para alejar a una persona. Ok. Yo. Quiero que ustedes vean. Que tengo dos frascos con tapa. Uno más grande. Y uno pequeño. Hoy les voy a enseñar. Cómo pueden hacer ustedes. Y trabajar sus propias energías. También. Y va a entrar al super chat. El papel que tengo aquí. Primero. Le arrancas. Los bordes. Le arrancas. Los bordes. Le arrancas los bordes. Y lo vamos a cargar de energía. Y de aquí voy a romper un pedazo. De este pedazo. Voy a arrancar la mitad. Aquí tienes que poner el nombre tuyo. Y el de la otra persona. Vale. Para hombre con hombre. Mujer con mujer. Hombre, mujer. Mujer, hombre. Como este es un trabajo privado. Yo voy a escribir aquí. El trabajo. Tuyo, Alicia. Con tus datos. Nombre. Y fecha de nacimiento. Aquí tengo el tuyo. Y aquí vamos a poner el de él. Aquí está el de él. Hasta ahí todo bien. Tengo azúcar aquí. Y voy a sobar primero en tu nombre. Estos trabajos son para aquellos y aquellas que creen en el poder que tiene la magia. Y luego en el papel de él con azúcar. Todo esto lo tenemos en casa. Nada es nuevo. Nada es inventado. Y mucho menos nada es difícil. Voy a tapar el nombre. Le voy a pedir a la vela roja. Que llore una gota. De su lágrima. Que por coincidencia es roja. Y vamos a sellar. A ustedes dos de esta forma. Quiero que todo lo bueno venga a ti, reina. Doblo uno. Doblo dos. Y doblo tres. Les decía que tengo. Dos frascos. A este frasco pequeño. Le voy a llenar. De. Yogur. Yogur es leche. Y te voy a aumentar un poquitito de agua. Porque la gracia es que el agua oxigene. Por eso se tira de arriba abajo. Esto va dentro. Y mientras se termina de humedecer. Y obviamente caer. Voy a cargar. Este trabajo de mi energía. Hacer como lo hago es fácil. Pero el problema puede ser. La energía. Todos estos trabajos cuestan 50 euros. EUROS. 50 euros que me lo puedes pagar por Paypal. Por MoneyGran. Por Western Junior. Y por RIA. Una vez que hemos cargado. Con lo dulce. Lo tapamos. Bien tapado. Bien tapado. Y lo vamos a meter. En la otra botella. Aquí quedaba el papel en blanco. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Tu nombre. Alicia. A este ya no le voy a echar nada. Miren. Agua. En agua limpia. En agua limpia. Caerá tu nombre. En agua limpia caerá su nombre. Por coincidencia. Ha quedado juntos. Vamos a añadirte sal. Porque la sal limpia. Porque la sal limpia cualquier cosa. Déjame decirte que al tirar las cartas. Ninguno de los dos está embrujado. Puedes estar mirado con mal de ojo. Con envidia. Pero otra cosa es embrujado. Ok. Embrujado es diferente. Ah no. Quería coger el azúcar. Siempre con cubierto de madera. 50-50. Mientras se hace este proceso de endulzamiento. Yo voy a sacar de una cabeza nueva de ajos. Dos. Dos que estén pegados. Estos dos. Ven que están pegados. Voy a sacar dos dientes de ajo. Los dos dientes de ajo van a estar así. Yo había hilvanado ya. El hilo. Porque. Al ser cortito de vista. Pues como que no iba a poder ver. Aquí están los dos dientes de ajo. Miren. Ven que son dos. Tienen que ser los juntitos. Voy a hacerte un amarre. A él. Y a ti. Para que nadie se meta en vuestras vidas. A veces. Corazón que no ve. Corazón que no siente. A veces. En las situaciones en las que te encuentras. El hombre tiene que buscar. Por donde sea. Como. En teoría. Y aunque suene mal. Satisfacer sus necesidades. Aunque suene mal. En las cartas dice que sí. Hay mujeres. Pero son pagadas. Por lo cual. No sé si eso es bueno. Es malo. Pero por lo menos que te quede el consuelo. De que es pagada. Aquí están juntos. Y mira. A partir de ahora. M. Te fijarás en K. A partir de ahora. Solo te fijarás. M en K. Y estos tres nudos que te hago. Van a servir. Para este pedido. En el que empezarás a alejarte. De cualquier vicio. De cualquier vicio. De cualquier vicio. Que haya. A tu alrededor. Y por ende. Tu prisa. Tu necesidad. Por querer salir rápido. De la casa. Y encontrarte. Con mujeres. Con amigos. Ha creado en ti. Enojo. Mal carácter. Rudeza. Odio. Ira. Irritabilidad. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Y ahora mi querido M. Aquí empieza. No es magia negra. No es magia negra. No es magia negra. Vamos a quitarle. Enojo. Vamos a quitarle. Mal carácter. Rudeza. En vez de tres. Voy a usar siete. A ver. Aquí hay tres. Aquí hay seis. Y aquí hay siete. Aquí solo una. Siete pimientas negras. Enteras. Todo esto. Hará. Que tú cambies. Que tú cambies. Que tú cambies. Que cambies. Cambias. 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 A partir de ahora. Cambiarás. M. Y entenderás. Cual. 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 Tu verdadera función. En el rol de pareja. Hacia acá. Este trabajo. Siete días. Siete noches. Va a estar en el congelador. Esto se hará hielo. Se los mostraré a la hora que salga. Para el entierro. Pero escúchenme una cosa. Siete días. Siete noches. En el congelador. Se hará hielo. Lo sacaré. Porque hasta que llegue. A esa zona. Donde tiro todas las cosas. De los trabajos que hago. Se el hielo se derritirá. Eso que quede bien claro. Pero yo a la hora que lo saque. Lo pondré aquí en la mesa. Para enseñarlo. Te vas a alejar de mujeres. Por eso te echo vinagre. Te alejarás de mujeres. Por eso te echo vinagre. Este trabajo tiene. Un endulzamiento particular. Y tiene azúcar para calmarlo. Azúcar para calmarlo. Como también lleva aceite. Ninguno de los dos se mezclará y se juntará. Ninguno de los dos se mezclará y se juntará. Por el poder de las energías. Por el poder que tengo yo. Y por el poder del efecto karma. Que no puedes hacer daño a una persona. Por hacer. No se hace daño por hacer. No se hace daño por hacer. No se hace daño por hacer. Quítate y aleja. El enojo. El mal carácter. La rudeza. El odio. La irritabilidad. Que empiece el trabajo ahora. Que empiece el trabajo ahora. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Y porque yo lo digo. A partir de ahora. Al hielo quedarás para calmarte. Te calmarás. Te tendrás que calmar. Te deberás calmar. ¿Ok? Te deberás calmar. Siete días. Siete noches en el hielo. No es magia negra. Vamos a paralizar. Y vamos a darle tiempo. El frasco. Tal como está. El frasquito. Al área verde. Esto. A la basura. Al desagüe. Ojo. Mucho cuidado con lo que haces. Mucho cuidado con lo que hacemos. La magia. No es. Hacer por hacer. Hay que tener sentido. Hay que darle sentido. Hay que darle sentido. Vamos a coger. Y vamos a hacer una cruz. Una cruz. A este trabajo. Alicia, gracias por confiarme. Tu trabajo. Aquí empezó. Aquí empezó el gran cambio. Mil gracias. Hacia siete días, siete noches en el congelador. En este mismo mes de septiembre. Me acompañarán cuando saque el trabajo del congelador. Y lo pueda llevar. El líquido de aquí a un desagüe. El contenido de adentro a un área verde. Hasta pronto.